Para los cardiólogos clínicos que trabajamos en las plantas de cardiología, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el paciente ingresado es un reto. Estos pacientes tienen cada vez más comorbilidades, son más complejos, muchos son añosos y tenemos que estar preparados para posibles complicaciones que pueden aparecer durante el ingreso. Una de las complicaciones frecuentes en estos pacientes que están con tratamiento diurético, con tratamientos antihipertensivos, puede ser la insuficiencia renal y la hiperpotasemia. En casos de empeoramientos discretos, ligeros de la función renal y de hiperpotasemias leves, parece que el hecho de mantener el sacubitrilobal sartán y retirar otros fármacos como pueden ser los antialdosterónicos podría ser la opción más segura por el efecto nefroprotector que ha demostrado tener el sacubitrilobal sartán por su mecanismo de mantenimiento de la presión intraglomerular en la nefrona, así como el aumento de la natriuresis, la diuresis, la inhibición de la actividad de la vasopresina, entre otros mecanismos. Esto se ha visto reflejado en los subestudios del paradigm, tanto en los pacientes con insuficiencia renal y en los que demostró que disminuían los eventos cardiovasculares de la misma manera que los pacientes que no tenían insuficiencia renal. Aparte, en el subestudio de la función renal demostró que la tasa de filtrado glomerular se venía con los pacientes que llevaban sacubitrilobal sartán versus en el april y además en el subestudio de los pacientes que fueron tratados con antagonistas del receptor mineral corticoide tanto de inicio como a lo largo del estudio, los pacientes que tuvieron menos riesgo de presentar una hiperpotasemia grave y menores cifras de potasio fueron los pacientes del grupo sacubitrilobal sartán en primer lugar y en segundo lugar los que estaban en la combinación de sacubitrilobal sartán con antagonistas del receptor mineral corticoide. Por todo ello parece que es un fármaco que debemos considerar e intentar mantener una vez iniciado durante el ingreso por todos sus beneficios tanto a nivel pronóstico como a nivel de remodelado ventricular. Gracias.